Aquí me siento feliz, me descubro por las calles andando sola sonriendo. O sea, tenéis una ciudad maravillosa y simplemente voy a decir que yo la siento como una casa también para mí. Es uno de los piropos que ha lanzado la actriz Maribel Verdú a Sevilla. Ella es desde hoy embajadora de la ciudad en el año de la capitalidad europea de turismo inteligente. Esta distinción supondrá nuevos proyectos para mejorar la accesibilidad y la sostenibilidad de la oferta turística, así como la convivencia con los residentes. Esta estatuilla acredita que Sevilla es desde hoy la capital de Europa de turismo inteligente, una distinción otorgada por la Unión Europea y por la que han competido otras 28 ciudades de 13 países. Supondrá para la ciudad el impulso de proyectos como estos. Proyectos como la gestión de flujos turísticos en el barrio de Santa Cruz que permiten que la zona se diversifique y que el visitante cuando venga disfrute de una Sevilla un poco más descongestionada en este centro turístico. Lo que se reconoce es el modelo de turismo sostenible y accesible y será la actriz Maribel Verdú quien actuará como embajadora durante todo este año. A mí lo que de verdad me gusta es atesorar recuerdos, atesorar vivencias, que me pasen cosas y que llegue a los sitios y diga a ver, quiero que me enseñéis ese restaurantito especial donde se come que te mueres y van y me llevan a Valdezorras. Para el ayuntamiento esto es una muestra más de la solidez de Sevilla como destino turístico. Servirá también para afrontar retos pendientes. Tiene que haber una política transversal para mejorar, mejorar la convivencia entre los turistas y los residentes. Ese es el gran reto. Hasta el próximo miércoles visitantes y residentes podrán disfrutar de actividades interactivas como estas que ayudarán a promocionar el hashtag de esta capitalidad, compartir es inteligente.